Un experto pa'l negocio Y con ganas de llegar alto Fui en mi meta yo, gracias a Dios llegamos Y con gusto disfrutamos La vida te enseña mucho Y yo he aprendido a ser un amigo sincero Dar la mano sin esperar nada a cambio Te hace un hombre verdadero La lealtad y la palabra son las claves Y códigos de respeto Para que te vaya bien en esta vida Tiene que ser lo primero Mi familia es lo más bello que yo tengo Siempre es lo más importante Por ellos es que trabajo y le echo ganas Para que nada le falte Siempre con la vista en alto decidido Y con un porte de magnate Vamos puro pa' delante generando Y siempre pensando en grande Y en un carro deportivo se divierte Y también le gustan los races Y en la ruta se las pasa muy a gusto Cuando hay tiempo se divierte Un whisky con mineral lo ven tomando Muy a gusto con su gente J.R.G. y su primo M. Beretta Que del cielo lo protege Son los versos de una fiera Con respeto aquí los venimos cantando Y es un hombre que ha vivido muchas vidas Quien estás está graduando Un saludo a mi carnala Yo te quiero Y siempre te estoy pensando Saben todos mis amigos Si se ofrece Yo aquí les brindo mi mano Soy el tigre Y para todos en mi empresa Yo soy el que lleva el mando Yo también te quiero Yo también te quiero Yo también te quiero Gracias por ver el video